No permitiremos el delito y el crimen. Importante golpe al crimen organizado en Barbosa, Santander. En un operativo contundente, la Policía Nacional capturó a los ciudadanos de nacionalidad extranjera presuntamente implicados en el homicidio de Sneider González, de 26 años, ocurrido el pasado 4 de mayo en el municipio de Barbosa, Santander. El lamentable suceso, aparentemente motivado por la intolerancia social, conmocionó a la comunidad local. Las capturas se realizaron en los sectores de La Carlota, Uribe Uribe, Remanzos del Río y la Ciudad Metropolitana, como parte de un operativo conjunto entre la Fiscalía y Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional. Queremos informar a la opinión pública que en el ejercicio de tener una ciudad más segura, de tener una ciudad garantizándole los derechos humanos a la población barboseña, en ejercicio de la actividad investigativa y del control ciudadano, hecho por el coronel y el mayor comandante del distrito y del comando de policía, para informarles del homicidio del 4 de mayo, celebrado a través de unas pesquisas adelantadas con el CTI y la Fiscalía. Se logró dar captura al único homicidio que estaba pendiente, porque todos se han dado captura. No hemos permitido de ninguna manera que el delito no tenga investigación y no tenga el ejercicio válido de la justicia. Entonces se han capturado a dos ciudadanos venezolanos, varios allanamientos, unas pesquisas de investigación, se capturaron 11 celulares dedicados precisamente al crimen y queremos decirle a los barboseños que de alguna manera, o sea, los demás homicidios que sucedieron en diciembre, también con capturados y condenados. Ya están asegurados, son dos ciudadanos de origen venezolano, pero debe saber la población que son bienvenidos los venezolanos que se dediquen a trabajar y a producir. De alguna manera queremos ser solidarios con el hermano país de Venezuela, pero no permitiremos el delito y el crimen. En esa actividad, entonces queremos informarle a la opinión pública que se capturaron y están asegurados bajo medida de aseguramiento, hoy se pondrán a disposición del penal en Vélez para que el impuesto ponga el cuidado para responder ante la justicia en la investigación y judicialización de estos dios ciudadanos venezolanos. Queremos decirle a los barboseños que estamos empeñados y seguimos empeñados en defender nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes de los barboseños. Cada vez más, todos nosotros tenemos que tener una ciudad más segura, una ciudad más solidaria y una ciudad que verdaderamente entienda que la esperanza de nosotros es construir una mejor ciudad. Queremos dar una buena noticia referente a unos hechos acontecidos el día 4 de mayo de este año en curso, donde un trabajo articulado con nuestro ejército nacional, nuestro CDI y la Policía Nacional, se pudo dar captura a una investigación que se realizó de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera que habían participado de materia en este hecho desafortunado que nos pasó en un sector de nuestro hermoso municipio. Para nosotros es grato poder dar un resultado contundente a nuestra población barboseña, que trabajamos de la mano entre las autoridades, entre Vizcalía, el Ejército, la Policía Judicial de nuestra Policía Nacional, con el fin de a ver que estos sus pueblos que se realizan a los Estados Unidos trabajamos inalcanzablemente las 24 horas del día a los 7 días de la semana para dar un parque de tranquilidad sobre todas aquellas situaciones que se presentan en Bajos. Muchas gracias a todos por su atención. Este avance reafirma el compromiso de las autoridades con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado en la región, resaltando que los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. La ciudad tiene que ayudarnos a informar oportunamente a las autoridades, a la policía, a la alcaldía, a la fiscalía, para responder por la seguridad de todos ustedes. Tenemos que avanzar hacia una ciudad más solidaria, más comprometida con la seguridad. Muchas personas tienen cámaras que ojalá las tengan permanentemente activas y nos permitan lo que pasó en esta investigación, la oportunidad. Ninguno de los homicidios que ha habido en la ciudad en el ejercicio de mi mandato han estado impunes. Todos han tenido captura y eso es lo que queremos decirle. No vamos porque el delito no paga. Queremos decirle claro a la ciudadanía que estamos en contra del microtráfico y que ustedes tienen que ser solidarios para responderle a los organismos de control con las capturas que sean necesarias.